10.43 minutos de la mañana. Hacemos este contacto en directo con todos ustedes porque a propósito de la gira que realiza el presidente Nicolás Maduro, nos enlazamos directamente con nuestra compañera Yarisol Quintero, que se encuentra en la República Popular China y se genera información importante. Adelante, Yarisol. Transmitimos desde la sede del Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Consejo de Estado de China. El presidente de la República, Nicolás Maduro, participa en un conversatorio académico con expertos de esta institución. El presidente y su delegación han venido a China recorriendo una larga distancia y visitan hoy día nuestro Centro de Investigación para el Desarrollo del Consejo de Estado. Aquí, en nombre de nuestra institución, quisiera expresar nuestra real bienvenida a usted, señor presidente, a todos los ministros y a todos los amigos condenados. Antes que nada, permítame presentar brevemente los compañeros chinos que están presentes en este simposio. Seguro que ya es un viejo amigo que ustedes conocen, nuestro embajador en Venezuela, Li Pao Roux, vicepresidente de nuestra institución, Chang Jun Kuo, vicepresidente de Chang Lai Ming, vicepresidente de Long Kuo Chang, vicepresidente de Wang Yimie. Y aquí como los principales responsables de los diferentes demandamientos de nuestra institución. Todos los informes presentados por nuestra institución han sido importantes bases para la toma de decisiones por parte de nuestro gobierno para perfeccionar el desarrollo económico social. También hemos participado, hemos mantenido enlazos de cooperación bilateral y multilateral por más de 10 países. Por ejemplo, en nombre de China, nuestra institución se ha incorporado al Centro de Desarrollo de OCDE, el Ministerio del Ministerio de Desarrollo Internacional del Reino Unido, la Urgencia General de Estrategia y Previsión de Francia, el Ministerio de Economía Central de Vietnam, la Escuela Superior de Capacitación de Cuadros de Estado y de Gobierno de Cuba. Ayer, en presencia del presidente Maduro y del presidente Xi Jinping, el ministro de Economía y Finanzas Simón Serpa y yo firmamos el memorándum de entendimiento sobre el establecimiento de mecanismos de cooperación bilateral entre el Ministerio de Finanzas y Economía de Venezuela y el TRC, en nuestra institución. Actualmente, nuestra institución está trabajando con esfuerzo para convertirse en el cícter de primer orden internacional. Señor presidente, bajo la orientación de la Cancillería China, hemos realizado muchas conciedudas preparativos de este simposio. Después de sus palabras, permítanos presentar primero las experiencias básicas sobre el desarrollo de China, así como nuestras experiencias en la administración macroeconómica, la administración de los gastos e ingresos fiscales y control de la inflación, después podemos intercambiar libremente las reuniones. Ahora, invito a usted, señor presidente, a hacer un saludo para la refuerza. Gracias, señor presidente. Nosotros lo que queremos es hacer es una revolución. La revolución económica de Venezuela. Para construir una Venezuela potencia, tenemos todas las condiciones, pero necesitamos perfeccionar el plan, perfeccionar la capacidad de seguimiento, análisis, las estadísticas, perfeccionar la capacidad de gobierno, de gobernar la economía, gobernar, gobernar, dirigir la economía, conducir la economía, conducir los actores de la economía. Y construir nuestro modelo, nuestro modelo propio. Ayer hablaba, estuvimos hablando tres horas y media, el presidente Xi Jinping y yo. Mucho antes habíamos tenido una jornada de esas características. Tan profunda, tan importante, tan extensa. Y él me trasladaba la experiencia china de hacer las cosas a lo chino, me decía él. La clave de China es que aprendió a hacer todo a lo chino. Eso implica una filosofía, una actitud, una voluntad, una metodología y sus resultados. Y yo le decía, nosotros somos igual a ustedes, presidente Xi Jinping. Nosotros también, con la raíz de Bolívar, nuestro libertador, que hizo las cosas a su manera. Y liberó a América entera, a la América grande, la liberó Bolívar. Con esa forma rebelde de nuestro comandante Chávez, también vamos aprendiendo a hacer las cosas a la venezolana. Aprendiendo de China todo lo que podamos aprender. Yo hoy quedé sorprendido porque ayer yo llevé este libro que ustedes ven en mis manos a todas las reuniones. Este es el libro resultado del equipo de asesoría económica del Banco de Desarrollo de China al comandante Chávez. Está en chino y en español. Un diagnóstico completo de la economía venezolana en el año 2009, 10 y 11. con recomendaciones. Aquí está el hermano del comandante Chávez, que es el jefe internacional de relaciones del partido, Adán Chávez Frías. Adán. Y hoy descubrí, mientras estaba en la reunión con los empresarios, que el comandante Chávez firmó este libro con su sello chino, con su firma. Y le puso fecha miércoles 14 de septiembre del 2011. Ayer fue 14 de septiembre. Y yo lo cargaba ayer mostrándose al presidente Xi Jinping, al primer ministro Li Keqiang, a Li Changchong, a todos. Y sobre la base de este libro y los aportes, los apuntes, comandante Chávez le hizo apuntes con su palma. Mira, comandante Chávez hizo apuntes. Apuntes. Yo no tengo una copia de este libro para regalarlo al centro de investigación. Yo le voy a enviar un regalo a este libro con los apuntes del comandante Chávez. Yo, con este libro, retomando este libro, elaboré junto a mi equipo, pero lo hice personalmente, el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad que he activado el 20 de agosto pasado y que he arrancado bien. Para una perspectiva de desarrollo hasta el 2030 por lo menos, de estabilidad, de nuevos equilibrios y de nuevas reglas de juego. muy creativas, muy creadoras, muy a la venezolana. Así que, creo que es una oportunidad de oro la que tenemos el día de hoy. Llegar al centro de investigación del Consejo de Estado para iniciar un proceso de debate, de conocimiento profundo. Traigo grandes expectativas y vengo abierto al debate, a escuchar, a aprender para perfeccionar el camino que ha tomado Venezuela y lograr lo más importante en nuestro país para los años que están por venir, una revolución económica que libere las fuerzas productivas del país y que logre la creación de riqueza verdadera, estable para la felicidad general de nuestro pueblo. Así que, vengo muy contento con grandes expectativas y estoy a la orden de ustedes por ahora y por siempre como diría nuestro comandante Chávez. Gracias. Bien, de esta manera y con este encuentro Venezuela adquiere el acompañamiento y el apoyo de China para diseñar las estrategias e impulsar las potencialidades del país y fortalecer el programa de recuperación económica con la positiva experiencia de esta nación asiática. De esta manera despedimos este contacto desde Beijing, capital de la República Popular China. Adelante, estudios.